hemos llegado a las 1000 views y como prometí tengo que volver a youtube este vídeo lo único que intentaré será hablar un poco de los objetivos que tengo con el canal y sobre si volveré a hacer stream así que en vez de resumirlo todo ahora vayamos al tema hola climate por aquí espero que estés teniendo un buen día y si no intentaré cambiar eso bien primero de todo vamos a comenzar con lo que haré en el canal y realmente bastante simple jugar videojuegos es algo que se me da bastante bien y que me gusta y yo siempre digo que estas cosas hay que hacerlas porque a uno mismo le gusten no puedes hacerlo solo por en el caso de mucha gente ganar dinero realmente yo podría jugar a juegos sin grabarlo y me lo seguiría pasando igual de bien así que no es mucho problema y es que no puedes tener poca constancia con esto porque al subir contenido a la plataforma genera es una una gente que te ve y a esa gente no le puedes dar contenido cinco días seguidos y después no darles contenido durante un mes para volver otros dos días y estar otros tres meses sin darles contenido y tienes a una audiencia que te ve tienes que entretenerles y por lo tanto es una especie de responsabilidad el tener que ser constante bien sobre el tipo de juegos que jugaré sobre todo jugaré juegos de terror que son lo que más me gusta y aunque juegue a eso tal vez podría otro tipo de cosas que realmente no sea el tema principal del canal pero yo creo que siempre está bien a veces descansar de no jugar tanto a un mismo tipo de juegos y probar algún otro género así que siempre aceptaré sugerencias y aunque puede que no las pruebe todas siempre las tendré en cuenta sobre tweets me gustaría hablar un poco y es que para la gente que me veía los streams por allá en junio cuando empecé sabrá que en un día dejé de hacer stream y es porque eso porque al hacer stream estás unas dos horas tres o incluso más hay gente que está días enteros que eso ya lo veo bastante raro hay gente que está a lo mejor días enteros en stream jugando algún juego y si juegas mucho tiempo a un juego los juegos tienen un límite hay un momento en el que se acaba entonces es por eso que tweets realmente no me llama la atención porque aunque me gusta más porque me gusta el poder interactuar con otra gente en a la vez que ellos interactúan conmigo que no sea por ejemplo leer un comentario y responderlo porque eso ya no es tan instantáneo y al final me gusta porque no sé pero siempre me ha gustado hacer ese tipo de cosas considero que es algo bastante maravilloso no poder interactuar con tu entorno a la vez que los selecciones los streams también claro si se acaba un juego rápido yo soy una persona que tiene bastantes problemas a la hora de decidir algo que jugar y siempre suelo acabando jugando a los mismos juegos o incluso ni jugando nada algunos días y claro realmente hay muchos juegos que me gustaría jugar el problema es que si todos los jugara en stream todos los acabaría en cuestión de dos días es por eso que no tengo pensado volver a hacer streams de momento pero si algún día lo hago seguramente no sea muy regular el hacerlo o tal vez sí que lo sea pero no sé en todo caso el juego con el que lo haría y bien yo creo que ya está todo lo que había que decir así que sin nada más que añadir creo que me puedo ir así que ojalá que paséis un buen día y nos vemos en otro vídeo